Estamos ante una epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes. Toda América va a buscar este modelo de etiquetado nutricional. Los octógonos nuevamente han llegado para quedarse. Estamos viviendo una situación muy dramática, aumento de la obesidad de manera gigantesca. Lo que está ocurriendo en Chile está ocurriendo en todas partes del planeta. Los mismos Kielo, los mismos Nestlé. Una industria de la sal, del azúcar y de las grasas saturadas y de las calorías. Esta ley mandató al Ministerio de Salud a establecer límites para esto que llamamos nutrientes críticos. Esos límites, a su vez, direccionaban a tres normativas. Una, un nuevo sello de advertencia. Cualquier alimento que sobrepasara los límites no iba a poder hacer publicidad dirigida a niños. Como no son salvables, no se pueden vender en colegios. Y no pueden haber compras públicas del Estado. Los niños hoy día están expuestos a la mitad de publicidad de alimentos poco saludables que veíamos antes de la ley.